Normal, normal Un boxeador que acaba de darle un non-campo Un boxeador que acaba de darle un non-campo Aquí estamos fríos, todos bajo cero Te juro que por ese culo yo muero Siempre es magnético Yo voy faltando el respeto, no soy nada ético Tú estás bien perra, yo estoy maquiavélico Drogándonos a un nivel épico Gracias por ver el video